Y a donde está la banda más desastrosa de la noche Los que no levanten las manos es porque les apesa el sobaco Los que no levanten la mano es porque les apesa el sobaco Y todo el mundo con las dos manos arriba Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! A donde está la banda más desmadrosa La banda más desmadrosa, regálame un grito Grito, una, dos, tres ¡Ay, güey! Bueno, pues oye, en esa noche estamos así como en la escuela Así para que se despierte la banda, ¿eh? Para que se despierte la banda Y sí, yo quiero ver a toda la banda más desastrosa esa noche Los que sí vinieron a disfrutar de la noche, las manos arriba Las manos arriba Manos arriba ¡Hombres, mujeres, hombres, mujeres, la mano arriba! ¡El puño derecho arriba! ¡Puño derecho arriba! ¡Puño derecho arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, güey! ¡Lleven chicos de banda desmadrosa! ¡Ay, güey! Vamos a ver ¿Qué tal está la banda? Vamos a ver qué tal está la banda Pero yo quiero ver a toda la pista con las dos manos arriba esa noche Yo quiero ver a toda la pista con las dos manos arriba esa noche Cachito vacilón, las dos manos arriba Yo quiero que esa noche se vea perrona Quiero que esa noche se vea perrona la pista, venga Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si vino la banda y en vallera ¿Cuál está la banda y en vallera? Las dos manos arriba esa noche La banda y en vallera Que se escuche bien perrona Toda la pista ¡Que vaya! ¡Que vaya! ¡Que vaya! ¡Que vaya! ¡Que vaya! Toda la pista, las dos manos arriba esa noche Vamos a ver Yo quiero que vaya ¡Que vaya! ¡Que vaya! ¡Que vaya! ¡Que vaya! ¡Que vaya! ¡Que vaya! ¡Ahora! ¡Ahora no! ¡Ahora sí que sale! Que sea lo que suene Así que suene con sabor Todos los manchos locos El famoso Luis Cagón Ese es lo que suene Y el famoso Diego siempre Y para siempre Puro Yemaya Puro Yemaya Yemaya Páganle el sabor, páganle el sabor Dice la pizza, baila la luna, brilla Baila nuevo en tu cabina La organización NSJ Todos los independientes de la zona Y así es el Pichí Arba Nomanía Plus Dejen pasar a mi compadre de ese lado Dale con sabor Llegaron los alineros de la tira Siempre y para siempre Puro Yemaya Al son de la atarraya y aquí el pescador que nos acompaña Y la flauta del río que suena con ritmo en la noche calla Al son de la atarraya y aquí el pescador que nos acompaña Y la flauta del río que suena con ritmo en la noche calla Vamos a bailar la atarraya y aquí el pescador que nos acompaña Y la flauta del río que suena con ritmo en la noche calla Y la flauta del río que suena con ritmo en la noche calla Páganle el sabor, páganle el sabor, páganle el sabor Vamos a bailar la atarraya y aquí el pescador que nos acompaña Páganle el sabor, páganle el sabor Que bonito, que bonito Ya llegaron Danos de Zamparón los fremen Ya merecen de sol Venga dice Llegó la banda San Andresito Landitos fremen Landitos El famoso Diego El famoso Harina como siempre Puro Lleva ya Puro Lleva ya En la playa Zalán La playa Zalán Llegaron los chabancos Luquita a la vez Esa noche ese pinche Tadeo Angelito se vayan Ya no se acompaña Dale como se va Vamos dice Ya en organización Sexy Boys Sonideros latinos Venga pa'l famoso Zalán El semón y poneme San Pablito Tomo Lleva con su sello Vio Perrón Dale Lleva ya En la playa Zalán Porque ya llegó La famosa China Ay China Ya llegó el famoso Ya presente Oh Tadeo En la playa Zalán Llega mi compadre El famoso Pirri Y el famoso Chibos Ya presente Tadeo con sabor Llegaron mis chabancos Y los causales Y los causales Vanicula Y Mersita Alejandrita Pichamago Luisito El niño cotizado Y los niños Y mañeros De Toluca Atening en Xemayá Borritos en la 82 Las chicas Atención Borritas en la 13 Y Pialas Forever El taxi le damos Dale Gonzalo Ya se va Ya se va Baila la chucía Angelitos sonideros De Nacén 16 Chabacos 312 Dale Gonzalo Ya se va Yemayá